La primera vez que salió para Orlando yo estaba voy, no voy, voy, no voy me dijo Pino y era muy ve wey, pues últimamente que luego no iba a ir, me habló Azcárraga de aquí este el primo, ah, que es de... los primos son primos. Oye, pues por qué no vas y yo, pues écheme el hombro nada más le diga. Una empujadita dijo, pues hazte para acá. Dijo, no, espérame, espérame pues ya vengo aquí en paso de la reforma, le dije ya ah, bueno, entonces le dije yo te eché una llamadita, no, porque ya fui, me recibió un Strupini era uno de los productores con los Galindo ay, pensé que estabas enojado y yo fui solo, yo quiso esa vez suena Strupini, suena italiano argentino, creo. Argentino entonces, ¿qué voces haces con mala suerte, como nos pasa a muchos cuando vamos al DEF que en el trayecto si, la altura el esmol, los simecas diferentes a los simecas de uno si, los mimecos míos son no, los simecas ah, pues los chimecas, está bien entonces, este me, me, se me irritó la garganta entonces, no, pues sí, pero y luego que mañana vienen a, 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 todos los demás eran hasta el día siguiente me mandó a Azcara primero antes me recibió, dije bueno y así sin música ni nada dije, ay, bueno, pues ni hablar ya estaba yo aquí y como que no le o sea, sí, pero no porque no es lo mismo entonces, esa vez yo dije, no, ya no vuelvo a ir ya le he llegado entonces, llamaron para el otro otra vez y no me acuerdo que de los compañeros de México ven güey, otra vez bueno, ándale pues y esa vez fue con fue Chilinflas y nos juntamos allá en México y nos juntamos allá y anda güey, pues vente vamos güey pues pagamos hotel o lo que sea juntos ya no es lo mismo porque tú pagabas tu hotel pagabas tu avión y tus traslados ahí estaba, tú sabías entonces ya estuve me tocó a mí y veía varios compañeros que de videos o de alguna referencia yo sabía pues este es bueno este va a quedar y mi primer filtro ahora le pasaron pasé yo traía mis pestitas pasó un rato después de que pasaron todos salió se quedan tal, 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 tal Ricardo Jaime tal, tal los que no mencionaron muchas gracias y ahí iban varios de los que yo pues este güey va a quedar nanay güey va afuera en la tarde otra vez van a ver otro filtro a las 4 de la tarde y pues al mismo día pues vámonos Chilinfl vamos a comer algo güey por cierto que ahí fue donde me dieron la acogida más grande de mi vida ¿por qué? porque fuimos a comer y estaba en Televisa San Ángel pues vamos al charquito de las ranas ¿cuánto pueden cobrar? fuimos pues esto y esto y esto que van a andar como si fuera filete como si fuera filete güey a la madre y yo pues saqué ya menos él puso el hotel dije pues la comida y se hubiera pagado el hotel como si hubiera pagado el hotel güey hasta se dije espérame no lo cagues espérate todavía lo debo desquítalo para mañana sí güey ah su macho ya eran las 4 de la tarde otra vez otro filtro otra vez pásenle ¿qué más traes? pues esto y a él sí se los que hacía yo y otra vez otras pues esperando dos horas salió el güey este, 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 este se quedan los demás muchas gracias tú pa' atrás no, yo me quedé o sea es que me dijiste este, este Ricardo Jaime a Ricardo Jaime se queda a huevo Ricardo Jaime se queda a huevo y ahí iban varios o sea que dije yo güey pues este debería haber quedado qué pedo pues no pa' afuera ya estábamos esperando este es el último en la noche el último paz, 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 paz y ahí nomás dijeron como dos, cuatro ¿qué dijo? vamos a comer algo no, sí no, yo no tengo hambre aquí nos quedamos me cayó muy pesada la comida me cayó muy pesada la comida y al último pues este ya nomás dijeron tres nombres este y este y este muchas gracias los demás empezó vino el otro en uno de los galindo este no sé fulanito de tal tú vas a hacer esto fulanito de tal tú con esta fulanito de tal tú haces así y a mí tú Ricardo Jaime a ti te queremos para el duelo de voces ya porque todos los demás se ponían pelucas y hacían parodia ajá imitaban pero con parodia yo era pura voz entonces como me dijeron pues este pues de duelo de voces duelo de voces no pues dije bueno pues donde sea tal no me dijeron que no y ya empezó el programa empezó el programa y todo al aire a mí no me habían hablado y un día estaba yo me despertaron oye que de la proyección de los galindo parodiando mándenos por favor un demo de las voces que le salgan mejor para que bueno ya se los mandé el día siguiente me hablaron este es su vuelo que tiene que salir mañana y van por usted fueron por mí ya te mandaron vuelo vuelo y todo ya todo eso entonces ya estás en y nos tenían en una casa de antigua de un lado ya había un edificio de casa antigua donde estaban las mujeres ahí estaba Marisol estaba todo así en este lado puros vatos y tú en medio entonces bien chistoso porque yo voy llegando y dije pues no conozco a nadie y ahí estaba un un cuate muy cuagate que ya falleció que en paz descanse Carlos Bardelli ah sí 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 muy bueno que más entrando me digo tú eres el de Monterrey verdad sí sí ya tienes ganas de conocerte y yo quién es este yo no sé quién era yo no sabía quién era y de dónde me viste no he visto videos tuyos muy chingón y estaba Quino Díaz estaba Gonzo Guadalajara Guadalajara entonces ya sabían de mí yo ni en cuenta y digo pues con madre qué bueno eso habla bien de ti entonces este al día siguiente tienen llamado ponían una lista llamado para tal 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 a tales horas ya desayunados y en el autobús y a mí me dieron llamado hasta el otro día yo estuve tres días ahí nomás fui y estábamos y como cuatro horas en el pinche camerino esperaba huevo así son las grabaciones cosa pinche ya cuando me tocó yo ya estaba hasta la madre ya me voy me tocó empecé y esa vez de jurado estaba Gilberto Glees estaba Amanda Miguel estaba Carmelita Salinas y la Vale y estaba este Origel Origel de jurados es cierto y me tocó con un cuate a todas madres de Tlaxcala que él no se dedicaba a hacer eso pero traía buenas vocecillas entonces ya no te voy a las voces que les llegas el vato de que él hizo como se llama el cubano actor este César Ébora César Ébora que habla así que no sé que no sé que no sé que no sé si entonces como estaba Origel y Camerita Salinas pues votaron por él y por mí votó Glees o sea que el que sabía votó por mí los demás votaron por Glees porque hizo eso y así entonces dije bueno como experiencia no me temblaron las patitas en las grandes ligas wey o